Muy buenos días a todos. Tarea Mitzvot, 613 Mitzvot, del libro Sefer a Mitzvot, del Rambam, Mitzvah número 119. Recuerdan ustedes que estábamos hablando del grupo de Mitzvot que tiene que ver con Sedakot. Y dentro del grupo de Mitzvot del Sedakot, había varias Mitzvot que tienen que ver con la preservación, la conservación de los santuarios, del santuario del Betamikdash y de las cosas sagradas que representan lo sagrado dentro del pueblo judío. Para esta Mitzvot tengo que hacer una introducción pedagógica. Las Mitzvot son acciones en su gran mayoría, acciones que se hacen con partes del cuerpo, con miembros del cuerpo. La mayoría de las Mitzvot que tenemos son de acción y no de pensamiento y no de reflexión, sino de acción. ¿Por qué? Uno de los puntos importantes en el tema de la acción, de la práctica, es que las prácticas nos transmiten a nosotros los valores que son importantes y los valores que son menos importantes y los valores que estamos en contra de ellos, que no son valores, que son antivalores para nosotros. Un ejemplo, todas las prácticas de Avelut, del luto. Cuando nosotros nos sentamos en el piso, nos cortamos las ropas, no nos bañamos, hacemos todas las prácticas que acompañan a Avelut, al luto. El tema, el fondo del luto es transmitir el valor que tenía nuestro ser querido para nosotros. Y esas prácticas demuestran que mi mente está ocupada en ese ser querido y no está ocupada en mis necesidades de placer o de comodidad. ¿Entendido? Y como eso, muchísimas mitzvot tienen ese tipo de flashazos de valor que se transmiten a partir de la práctica. La mitzvot número 118 tiene que ver con todo lo que es santo. Animales que eran consagrados a Dios, alimentos que eran consagrados a Dios, como las terumot, que Dios se los reparte a los kohanim, cualquier tipo de utensilio en el Betamikdash. Ustedes saben que una persona podía donar una mesa al Betamikdash, podía donar una olla para que se cocinen ahí los alimentos sagrados, podía donar cualquier tipo de objeto. Entonces, cuando las personas donaban cualquier tipo de objeto al Betamikdash, o de alimento al Betamikdash, o de ofrenda al Betamikdash, si las personas tenían provecho sin querer de ellas, si la usaron para ellas, por ejemplo, una olla que era para el Betamikdash, que era kodesh, si yo la usé en mi casa para hacerme mi rostro, hamur, ¿sí? Entonces, era una violación al respeto de lo que representa, porque esto es para Dios, esto está consagrado para el Creador, y ese tipo de práctica de que yo no lo toco porque está consagrado para Él, nos transmite el valor que tiene para nosotros, el valor sublime que tiene para nosotros el Creador. Por lo tanto, la misión número 18 es la siguiente, si alguna persona tuvo provecho de algo que es sagrado en el Betamikdash, sea alimento o cualquier otro tipo de objeto, tiene que pagar al Betamikdash lo que consumió, o el valor del provecho que tuvo, y adicionalmente a eso, tiene que aumentarle un 20% al valor. ¿Entendieron? Por ejemplo, si me comí una terumá, una terumá era una parte de nuestro cosecho que se la consagrábamos a Dios para que se le reparta a los kohanim, ¿sí? Si la persona tiene provecho, come de esa manzana o de ese trigo, de ese pan que era kodesh, que era sagrado, ¿cuánto vale el pan? ¿50 pesos? Más el 20% del valor, ¿ok? Eso, ¿y cuál es el fondo de esto? El fondo de esto es que hagamos conciencia que tener provecho de lo que es sublime, que lo uses para ti, y fue sin querer, ¿entendieron? Esto está hablando, cuando lo haces, Beshogeg, Beshogeg significa sin querer. ¿Por qué tengo culpa si lo hago sin querer? Bueno, hoy en día existiría si utilizas algún tipo de piedra de las que están consagradas a Dios en el lugar del monte del templo. Por ejemplo, hoy en día, si ustedes van al monte del templo, hay piedras que pertenecen a la época del Betamintash. Si tú sabes que hay una piedra que estaba consagrada al Betamintash, tú no puedes, te recargas, exacto, te recargas o te rascas con la piedra, etcétera, etcétera. Sí, sí, es kodesh. Eso es mo'ail vahekdesh. Estás faltando del respeto a algo que está consagrado para Dios y por eso se le tenía que dar el valor más el homesh, que es el 20%, para hacer conciencia. En nuestra vida, las acciones forman nuestros valores. No solamente, pero nuestras acciones forman de manera estructurada nuestros valores. Y cuando nosotros no ponemos atención en lo que es importante, es una falta. Aunque lo hagas sin querer, el que tiene conciencia, las personas que tenemos conciencia, no podemos caer en eso. Una persona que tiene conciencia no puede caer en ofender al otro sin querer, en lastimar al otro sin querer. Hay conciencia. Pon atención. Y cuando se trata de a cada otro orjo de Dios, pones atención triple. Entonces, aunque lo hayas hecho sin querer, hay una llamada de atención de la Torah, de la Mitzvah, para que pongas atención en mantener sublime lo que representa a Dios. Esta filosofía, esta es la Mitzvah, ¿ok? ¿Cuál es la filosofía que subyace a todo esto? Les voy a decir muy sencillo. Nosotros aquí en México, en nuestros Batek Nisiot, tenemos Batek Nisiot preciosos, ¿ok? A veces agarramos el sinduj, agarramos cosas, dejamos papeles, dejamos clínex en las mesas del Knis, o entramos y nos comportamos dentro del Knis como si fuera nuestra casa. Hablamos como si estuvieramos afuera del Knis, comemos, nos sentamos de una manera no apropiada, irreverente, gracias por la palabra. Y todo eso nos educa contrario a lo que tenemos que sentir en el Batek Nisiot. El Batek Nisiot, cuando la persona entra al Batek Nisiot, tiene que sentir que este lugar está consagrado para Dios y comportarse con los valores correspondientes a esa ideología, a esa idea. Cuando la gente está platicando, cuando la gente está echando chiste, cuando la gente está vestida de una manera inapropiada muchas veces, todo eso profana el sentimiento de sublimación y de respeto que tendría que transmitir el lugar, ¿ok? Esa es la filosofía de esta mitzvá, aunque obviamente no transgredimos esta mitzvá, no tiene nada que ver la transgresión de esta mitzvá, porque esta mitzvá es específica de tener provecho de los utensilios de la mitzvá, etcétera, etcétera, pero la filosofía de todo esto es que se estructure de manera clara en nuestra mente el valor de lo que está consagrado a Dios. Cuando sale el Sefer Torah, está saliendo el Sefer Torah, la gente está platique y platique, ¿es respeto al Sefer Torah? Cuando hay un Baal Koré, un lector de la Torah, que está leyendo la palabra de Dios, en el momento que se está leyendo la palabra de Dios, las personas están platicando, ¿eso es respeto a Dios y a sus mensajeros? ¿es respeto a la consagración del Sefer Torah? Cuando lo hacemos, nos educamos, es anti-educación, perdemos el respeto. una vez, la primera vez que insultamos a nuestra esposa, se abrió la brecha para que se pierda el respeto mutuo, estamos con, yo sé que nadie aquí lo ha hecho, es difícil de encontrar, pero, eso sucede, lo que la Torah quiere es que se mantengan las líneas y los muros estructurados para que no se cruce una línea, que nos anti-eduque, que nos eduque contrariamente a lo que tendría que sentirse en un beta-cnesis, en un, en algo que está consagrado al creador, para que tengamos ese respeto y actuemos en función a eso. Esa es la mensual número 118. ¡Gracias!